Muy buenas chicos y bienvenidos al canal de Perigammer, el canal más absurdo de todo Youtube Hoy vamos a probar Mion Juego típico Dark Souls Juego de estrategia al cual tienes que pegar un golpe y esquivar Y son juegos que a mi se me dan muy muy mal No tengo paciencia Tampoco me valen los juegos de Shihiro, no tengo nada de paciencia Está jugando con el antes de hacer el gameplay Y la verdad que ha matado 5000 veces en los primeros 200 metros Así que he decidido pues hacer una serie de retos Y trollear un rato al juego o trollearme yo a mi mismo No chicos, vamos a ello Mira pues aquí estamos, aquí con nuestro personaje en estilo ninja Estos de lo que veis ahí son como tumbas y salen personajes bastante chungos de nivel 10 y me dan pa'l pelo Pero a este nivel fácil le doy pa'l pelo yo Venga, pim pam, pim pam, te arranco la cabeza ¿Qué? Momento muy gore, muy gore, muy gore Hostia que me he equivocado, me he equivocado y he dado el nivel 10 Por patas peri, por patas Por patas, hostia Pero es el tío, si voy a hacer un poco el longi No hace falta ni querer Lo voy a trollear un rato Ven, ven, sígueme, sígueme Yo tengo aquí la patanico, ven, ven, que tengo patanico Ven, sigue Ven, movi Por aquí creo que hay dos más Y creo que los voy a trollear también Es más, voy a ser pacifista, no voy a matar a nadie A ver, a ver si me siguen Por aquí hay uno que está acampado, se está fumando ahí hierbabuena Mira, mira, casi me da Me deslumbra tu mancura Vale, tengo una idea Me he comprado un casco de los chinos Típico olla paellera Y tengo una idea Voy a intentar llegar lo más lejos posible del mapa Sin que me maten y sin utilizar la espada ¿Cómo lo veis? Yo lo veo muy chorrimangui Pero coño, a mí me mola que para eso es mi vídeo ¿Qué cojones? Vamos a ello, venga, va Vale, vamos a activar todo lo que podamos De estos personajes Creo que son personajes online Que han jugado o algo Este es nivel 4 Y se quedan por ahí las tumbas Vale, vamos a activar todo lo que podamos Este de aquí de izquierda también Y nos vamos para arriba Que tenemos dos más Que eso también lo vamos a llevar Y si bajamos para abajo Tendremos otro Ya será 1, 2, 3 Hostia, yo para matemáticas Creo que son 5 Venga, va 1, 2, 3, 4 Sí, 5, va Venga, 5 Bajamos el de aquí abajo Sígueme, sígueme Sígueme Que tengo un reto Acompáñame al Temeric A ver, venga, ven Y ahora debería de subir para arriba Y a ver dónde llegamos Sin matar a nadie Nada más que haciendo aquí la gallinica Voy a dar mejor una vuelta más A ver si consigo Abrir alguna tumba de esas Si llames algún personágico De estos más detrás mío A ver, a ver Y pírate, pírate, pírate Mejor voy a subir Mira, mira Vaya mancada acaba de meterme ahí Voy a intentar subir para arriba Así que va a ser la clave Vale, me los subo todos para arriba Me los subo todos para arriba Seguidme, seguidme Seguidme que tengo premio Mira, este está aquí Tengo que hacerle aquí el reggaetón Toma reggaetón Nos vamos Vamos, vamos No he matado a nadie Ni me he encarado a ellos Pacifista total Venga, quiero que era para aquí arriba Sí, 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 sí No sé cuánto nos sigue He perdido la cuenta Si son 7 o 8 Nos viene uno muy chungo ahora Viene como una flecha No, el que viene enfrente Viene como una flecha Mira lo mismo Vamos, vamos, vamos Este es el de la flecha Este es el de la flecha Vale, nos metemos por el pacífico Este de aquí Hay un punto de guardar Que no puedo parar Porque me siguen Vamos ahí, vamos ahí Saltamos aquí a los Spiderman Y me quita vida Encima seré tonto Vale, aquí regateamos Ahí, bien, bien Y nos metemos en una casa Que esta casa Qué cojones Está llena de gente Fuego por todos lados Nada más que quieren muerte y destrucción Vamos, vamos Por aquí hay salida No, hay salida Vaya file Epic file Corre, corre peri Corre peri Corre peri Vamos, vamos por aquí Vamos por aquí No tengo ni idea No tengo que ir No hay más salida que esta Qué cojones Que me estás contando Vuelvo para atrás Vuelvo para atrás Vuelvo para atrás Y hay más peña Y quiero que me he metido En un callejón sin salida Callejón sin salida Pero aquí aguantando Aguantando Ahí estamos aguantando Y no aguantamos No que me revien Me reventaron Me reventaron Bueno chicos Hasta aquí el vídeo He hecho un poco el mongolo Son estas tardes de sábado Que te aburres en casa No sabes qué hacer Pues hacer el mongolo Pues esto es lo que hay Chicos Espero os haya gustado Ya sabéis Like, suscribiros Y haré más el mongolo Con más juegos Porque no me lo tomo nada En serio Hasta luego Chau Chau